Igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra. Hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Podría llamarse de la dimensión de la imaginación, una dimensión desconocida, en la que nacen sucesos y cosas extraordinarias. Como lo que, ahora vamos a ver, que no es posible, todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión de Tony Hacker. La fabricación de un vehículo con tecnología de antigravedad fue anunciada en la publicación Baltimore Enterprise de 1955. El proyecto buscaba financiamiento y su diseño incluía la extracción de energía electromagnética de la atmósfera y la generación de campos antigravitatorios. Otis Tekar, sin embargo, fue encarcelado por el Sistema de Justicia de Estados Unidos y su invento no recibió más apoyo. Esto podría ser una censura y ocultamiento de esta tecnología. Se reportó que Otis Tekar fue discípulo de Nikola Tesla, quien también había mencionado su invento de una nave voladora con tecnología de antigravedad y con una fuente de energía que atraía la electricidad de la atmósfera terrestre. Ahora puede ser tecnología secreta. Hay que destacar que en la década de 1950, el fenómeno OVNI estaba en su apogeo inicial del siglo XX. Un supuesto documento de la CIA menciona la tecnología secreta de un platillo volador diseñado por el ingeniero alemán Jörg Klein en 1941. En un experimento, la aeronave alcanzó una altitud de 12.400 metros en tres minutos y una velocidad de 2.200 kilómetros por hora. El prototipo de Otis se llamaba OTCX-1 y era similar a un platillo volador, una nave espacial de aluminio circular. La nave se propulsaba con la generación de un fuerte campo gravitatorio o antigravitatorio artificial llamado motor de gravedad Carroto. Lo insólito es que no requería combustible. Su fuente de alimentación o energía era un denominado acumulador eléctrico UTRON, una batería o capacitador que se carga automáticamente a través de la energía o radiación electromagnética del Sol. Los UTRONES le administrarían energía a imanes de tipo contraángulos o contrarotatorios para poder vencer la fuerza de gravedad de la Tierra. Según declaraciones de este inventor, su nave OTCX-1 pudo alzar el vuelo y hasta unos prototipos se habrían perdido en el espacio. De acuerdo a la información presentada por Dow Yurché, Otis Tekar sí logró construir algunas de estas aeronaves. Con tecnología de antigravedad a finales de la década de 1950, ¿habrían funcionado? Lamentablemente, después de un vuelo de prueba exitoso, llegaron agentes federales a clausurar y confiscar todos los instrumentos de laboratorio de Otis. Se reportó que las autoridades le habrían dicho que su invento podría destruir el sistema monetario de Estados Unidos. No obstante, esa declaración parece poco probable y también innecesaria para un agente del gobierno. Hay indicios de que Otis Tekar sí pudo haber construido esta aeronave. Con capacidades de vuelo por antigravedad, la respuesta del gobierno fue muy drástica y ellos se guardaron todos los instrumentos de su laboratorio, así que ahora podría ser tecnología secreta. Y parte de una conspiración de ocultamiento, ejecutada por la élite política de Estados Unidos, también hay que tener en cuenta que Otis sufrió una misteriosa hemorragia de pulmón justo cuando iba a realizar una demostración del vuelo del OTCX-1. Bueno, hasta aquí he relatado lo que se dice en cientos de páginas web de conspiraciones. Si tú eres amante de la verdad, sigue viendo el vídeo. Pero si solo te interesa el sensacionalismo y la desinformación, entonces este vídeo no es para ti. Ahora te relataré la verdadera historia de Otis Tekar. Otis Tekar surgió por primera vez en la escena de los platillos voladores de la década de 1950 en Baltimore, Maryland. En 1955, cuando fundó OTC Enterprise, una empresa que se suponía que debía avanzar y aplicar la tecnología sugerida originalmente por Nikola Tesla, la afirmación de estar aplicando alguna idea de Tesla era bastante común entre los explotadores del movimiento de los platillos voladores en la década de 1950. Por ejemplo, el integratron de George Vantasel supuestamente se basó parcialmente en la tradición, no especificada, de Tesla. Tekar patentó un platillo volador y afirmó que estaba trabajando en una versión de tamaño completo, que podría volar a la Luna y regresar en menos de un día, utilizando dos placas de metal que giran en sentido contrario, electroimanes giratorios y grandes condensadores, que al girar se cargan alimentados por una batería que se alimentaba por la energía del espacio. Llamó a este dispositivo la rueda Ezequiel. El esquema de Carr se parece ligeramente a las propuestas anteriores de John Searle y Thomas Townsend Brown. Carr también afirmó haber inventado el generador eléctrico de gravedad, la batería eléctrica Utrone, el motor de gravedad Carroto y la pistola de fotones. La revista Fate, de Ray Palmer, le dio a Carr una gran cantidad de publicidad gratuita, no toda de cortesía, a lo largo de la década de 1950. Carr y su promotor Norman Evans Colton también aparecían con frecuencia durante el mismo periodo en el programa de entrevistas de radio y televisión pionero del ONN, John Nebel. Y durante cada aparición, Nebel generalmente lograba llevar a Carr a su estado habitual casi de incoherencia. Por ejemplo, ¿puedes describir lo que tienes en la mano? Le pregunto. Carr se refería a su bobina Utrone, que era redonda cuando se veía desde arriba y cuadrada cuando se veía desde un lado. El barco iba a ser propulsado por Carr y también dijo que su gran secreto podría expresarse mejor matemáticamente como menos cero o cero X. Colton y Carr lograron vender bastantes acciones de su empresa. Carr también se asoció con el oscuro contactado Wayne, su Loao, y él y Wayne recorrieron los diversos clubes de platillos voladores que existían en casi todas las ciudades importantes de los Estados Unidos, promocionando las maravillas del sistema de propulsión de la nave espacial de Carr, aunque los asuntos comerciales de Carr generalmente se consideraban fraudulentos. La oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos le otorgó una patente para un dispositivo de entretenimiento, patente de los Estados Unidos 2.912.244. Presentada el 22 de enero de 1959, en 1958 Carr llegó a un acuerdo con el dueño de un parque de diversiones, Frontier City, en Oklahoma. Aparentemente, los términos del trato eran que Carr construiría una maqueta a escala real de 14 metros de su platillo OTCX-1 para convertirla en una atracción para el parque. Carr se mudó a la ciudad de Oklahoma, proporcionó al parque un OTCX-1 ficticio y afirmó estar preparando un prototipo de 1,8 metros de su platillo para un vuelo de demostración en el recinto ferial. Carr dijo que su modelo de demostración se elevaría a unos 500 pies. También dijo que seguiría ese triunfo el 7 de diciembre de 1959. El lanzamiento de un platillo funcional de 45 pies, igualando la maqueta del parque de diversiones y, con Wayne, su loao y él mismo, como pilotos, volaría desde el recinto ferial hasta la luna y regresaría en unas pocas horas. Se suponía que la demostración del platillo de 6 pies se había lanzado el 19 de abril de 1959, pero ni siquiera llegó al recinto ferial. Y tampoco lo hizo Carr, quien afirmó sentirse con un malestar el día de su demostración. Los visitantes del sitio de la fábrica de Carr durante el período no vieron ningún modelo de trabajo real o de otro tipo de los platillos de 6 o 45 pies. En cambio, se les mostró una pequeña e inmóvil ilustración tridimensional de las ideas de Carr, hecha principalmente de madera. Carr ya había desaparecido de la vista antes de la fecha de lanzamiento del modelo de 6 pies, y no se volvió a ver durante bastante tiempo después. En enero de 1961, Carr fue condenado por el delito de vender valores sin registrarlos en Oklahoma y multado con 5.000 dólares, mucho menos que las sumas que había obtenido de los inversores de la zona. Se le negó una apelación el 1 de marzo de 1961. Carr no pudo pagar la multa y cumplió parte de una pena de cárcel de 14 años. Carr huyó del estado y pronto resurgió en otro lugar, todavía vendiendo tecnología de energía libre, que no funciona. Se descubrió que Wayne, su loao, era un inocente engañado. Después de que terminó su sentencia, Carr vivió en Pittsburgh, Pensilvania. En 1966, afirmó que la razón por la que sus demostraciones anteriores fallaron fue simplemente que no había tenido suficiente tiempo para terminar el dispositivo. Murió en 1982. Yo soy Tony Hacker, para finalizar comentaré, que se hicieron innumerables réplicas del dispositivo de Otis T. Carr, ni una sola de las réplicas basadas en los planos originales funcionó. Ni siquiera se elevaron unos milímetros de suelo. Mucho menos se produjeron efectos antigravitatorios o de levitación. Fue condenado por el delito de estafa. Carr no pudo pagar la multa y cumplió una pena de cárcel de 14 años. Carr huyó del estado y pronto resurgió en otro lugar, todavía vendiendo tecnología de energía libre que no funciona. Básicamente, se trataba de una mentira. para recaudar fondos, convenciendo de esta tecnología a inversores y de esta manera hacerse con el dinero de estos incautos. Para finalizar, aquí les dejo varias réplicas documentadas en vídeo que no hacen absolutamente nada de lo que Otis pregonaba. Sin más me despido desde Caseros, Argentina. Chao y un enorme gracias por ver mi contenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!